Bueno, este fin de semana, el día domingo, iniciamos ya los cuartos de final del torneo departamental de fútbol. Ya tenemos encuentros en los ocho municipios del departamento donde entra esta fase del torneo, el tercer torneo de fútbol, ponerte productivo, el departamental. En el tema del torneo de colonias masculino y femenino, ya programamos la tarde anterior, la final está programada para el día sábado 17 de noviembre en la cancha de comuneros. El femenino lo va a jugar la colonia de Villarrosario contra la colonia de RAN y el masculino Villarrosario contra el equipo del Cúcuta. Contentos con este torneo, Víctor, porque hemos visto la integración, hemos visto el acompañamiento de las colonias del departamento y esperamos, sí, esperamos que el 17 nos acompañe en Chapinero para finalizar esta tercera fase del torneo de fútbol, ponerte productivo. ¿Es algo importante porque se le está dando la oportunidad y se le abre espacios a los jóvenes de los diferentes municipios del departamento? Desde un comienzo con el doctor William Villamizar, eso fue lo que se quiso, primero integrar el departamento, fomentar el turismo, pero buscar esos nuevos espacios para los jóvenes. En los 40 municipios del departamento hay un talento importante que de pronto se ha desperdiciado, pero con estos torneos yo creo que hemos logrado esa finalidad. ¿Cómo va este convenio, ese trabajo que se hizo con Fofo Norte para este trabajo con los campesinos? Bueno, en la sexta fase del convenio de gobernación y Fin Norte con Fofo Norte donde nosotros hemos seleccionado este año 22 municipios beneficiando a 800 agricultores de estos municipios. Cada municipio entregamos aproximadamente a cada agricultor 35 bultos para que ellos puedan aplicarlos en sus cultivos, sean hortalizas, sean frutas, en los cultivos que ellos quieran. La idea es incentivar y promocionar a que la gente se enamore más del campo, es el futuro de Colombia prácticamente. Es el... prácticamente son quienes nos abastecen a nosotros los productos. De verdad que dentro del norte productivo que tiene el doctor William Villamizar, él hace esta fase, como le digo, que se hace. Hoy por lo menos estuvimos en el municipio de Chinaco, talamente contenta porque se les está cumpliendo. Pero igualmente nosotros también estamos beneficiando a los municipios que tienen compromiso con el Fin Norte. Y el invierno ha sido bastante fuerte, ¿no? Sí, bastante. Está azotando a los 40 municipios del departamento. Puedo agradecerle al doctor William porque ha estado pendiente, ha estado pendiente de las emergencias que se han presentado. Los alcaldes muy acuciosos están solicitando la ayuda a nivel departamental, pero sí se les pide, verdad, que la gente entienda que son fenómenos naturales que llegan de un momento a otro. ¿Cómo va con el apoyo y ese trabajo con los microempresarios del departamento? Bueno, este año el Instituto Financiero ha colocado aproximadamente 1.500 millones. Hoy revisamos el tema del presupuesto y estamos mirando las colocaciones a nivel de los microempresarios. Hemos podido financiar microempresarios a nivel del sector agropecuario, la marroquinería, la panadería, droguería. Bueno, todas aquellas personas que a nivel de los municipios quieren iniciar una vía productiva y los que ya la tienen también se les está colaborando. La idea es incentivar a que la gente pueda empezar a producir y a buscarse sus propios recursos. El Instituto Financiero estos microcréditos los hace a través de unos operadores que es la manera como nosotros le podemos ayudar a los particulares. Usted que es un apasionado por el fútbol y un amante del Cúcuta Deportivo, ¿cómo ven cuadrangulares? Bueno, de verdad, Víctor, hay que resaltar la campaña que ha hecho el Cúcuta Deportivo en el presente año, ha podido tener la posibilidad de estar en el primer lugar de la reclasificación, Dios quiera, en estos nueve partidos que quedan pueda seguir manteniendo, digamos, la punta del torneo y que llegue a la final, que sea el primero prácticamente del grupo. Esto es una fase compleja, nos tocó con Cartagena, nos tocó con Cortulá y con Llanero. Son equipos que están dando la pelea, pero la idea es que el Cúcuta redondee prácticamente la campaña que ha hecho durante el presente año. Seguimos nosotros apoyando este turismo criollito, tanto DSL Deportes como IFINORTE y como la gobernación de nuestro departamento, doctor Carlos Amarildo. Víctor, es la oportunidad para agradecerle a usted y a los demás medios de comunicación y en el acompañamiento que hacen con las actividades que hace el Instituto Financiero y la Gobernación en los ciclopaseos, en los torneos de fútbol, en las actividades sociales y culturales donde ustedes nos acompañan. Y lo que buscamos es eso, integrar más el departamento, fomentar el turismo y por ende apoyamos el sector económico del departamento.